No era tan chica, pero me gustaba Mariano Martínez. Un desastre. Cualquier cosa haría. La puta madre. ¿Un pesamiento? Espero dormir bien. Siempre, quiero dormir, quiero dormir. Me gusta leer de noche. Un cóctel subido me parece que siempre está bien. Me encanta. Porque acá en nosotros siento que la Argentina siempre tiene miedo a eso, viste. No, acá está full con todo.